Los pescadores de Maimón, del sindicato del Malecón y de la parte de Olivo. Siempre que se nos han acercado a nosotros, han encontrado la mano colaboradora para, si no podemos tener la solución, hacer la gestión y encaminar. Además, nosotros lamentablemente tenemos limitaciones en todo el sentido de la palabra. El Estado se compone por leyes, por decretos, por reglamentos, por resoluciones. Con relación, o ahí por parte, a la situación de la vena que habló Luis Román y que después de julio lo habló Olivo. Eso fue un protocolo que estableció el pasado Ministro del Medio Ambiente. Godo Pesca en ningún momento fue consultado para establecer esa medida. En ningún momento. Cuando he venido, cuando se me han acercado, que se han ido a la oficina de nosotros. Le hemos dicho que nos enviaran la carta solicitando para hacer los trámites a Medio Ambiente. Estamos a la mejor disposición si quieren hacer la carta al Ministro del Medio Ambiente, al Ministro que está de hace 30 años. Don Ángel Esteves, para tramitarla también, con la opinión del Código Pesca. Es que la vela sea puesta, y lo estoy diciendo aquí en todos los medios de comunicación, sea movida a mi parte por región, por estaciones, ponerla... ¡Bien, bien, bien, bien! No ponerla para el país entero, sino que, por ejemplo, se pudiese tomar el masacre hasta Ova o hasta la Isabela, unos ejemplos de verdad. Y luego, se traslada entonces de Isabel y se lleva hasta el área de Sabaná. Y así vamos dando la vuelta al país. A consumir kilómetros y algo de kilómetro que tenemos de poste. Con muchísimo gusto nosotros lo tramitamos y opinaremos de esa forma, como estamos diciendo aquí. Que las pongan a veras, vean, por parte de Calonadas. No ponerla fin. Por otro lado, con respecto a la embarcación, cuando nosotros tenemos dos embarcaciones disponibles en Barahona, le entregamos una al sindicato de Puzo y yo, a Julio, que no es el personal de Puerto Plano, del Balecón. La de Mayola. La de Mayola, de Mayola, por eso. A los de acá de San Felipe, ¿cierto? Sí. Se le entregó una embarcación. Nosotros nos quedan una en Barahona, le digo a la gente a mi mundo. Yo voy a hacer la gestión, yo a aquella vez le iba a quitar las dos, para moverla. Ellos me pidieron que le dejara esta otra embarcación, que ellos tenían dos, para ellos útiles. Yo voy a hacer la gestión con el comandante de la Armada, a ver si eso vuelve quinta. Le podemos conseguir una de 23 pies. Yo voy a tramitar, yo se lo voy a tramitar a él mañana. La embarcación de la embarcación. Sobre todo que le estamos sirviendo a él mismo, a usted y al señor Tito, en un alijo de ajo y cosas que llegó fuera de acá, nosotros que salimos, entonces nosotros somos el soporte de las instituciones. O sea, tenemos que tener para defensa y sobrecualdad y para rescate. Entonces estamos, es una bahía muy grande, es un sitio muy extenso. ...de Montecristi y Paragona, que fue el presidente del Estado de muchas otras provincias. Ha dado apoyo a 34 proyectos pesqueros, a 34 asociaciones de pescadores. Le ha entregado, le ha facilitado a través del FESA, a un 5% anual, 320 millones de pesos. Le ha entregado a 17 proyectos de mar abierto y a 17 proyectos de acuicuelos. Ustedes pueden asegurar que se ha tramitado la parte. Lo que pasa es que tienen muchos, son muchos renglones de lo que hay. Aún solo pesca, tienen ganadería, tienen agricultura, tienen la parte de la... Vamos a hacer el esfuerzo, como le dije, de hacer la gestión con el PECOTOR, pero vamos a hacer el esfuerzo para la embarcación también. Los proyectos lo hemos tramitado hacia donde tienen que ser para que tengan su efecto, como han tenido efecto nosotros. Nosotros no hemos abocado en que no solamente se le ha estado dando facilidad con el presidente para los llores, para la gestión de 23 pies. Ahora que se le ha ido poniendo, tengo que reconocer también que eso fue una idea que, por un medio de ricos, de darle, buscar la embarcación también en esos proyectos de pescadores de 60 pies. Y creo que ayer le llamé a usted, estaba llamando aquí para esto, consultando a alguien sobre esto. Estábamos en el discurso del FEMO. Y era para nosotros, o de dotar a los proyectos de pescadores de barco madre, además de las guiolas que se le van a financiar. Porque así, como tú bien, ustedes saben que cuando tienen esa embarcación a 23 pies, tienen que entrar, salir y entrar y agarran 3, 4 y 5 mil pesos de combustible. El barco madre, ustedes saben porque son expertos, que van, pasan ya varias semanas fondeados, y de ahí entran, hay un tipo de ganancias y otras ganancias mucho más rentables. Tengan la confianza, la seguridad, que nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que se pueda concretizar, materializar, el sueño de ustedes, el sueño de muchas personas porque es que el presidente le llegue un dominio. Yo seguiré tramitando, seguiré haciendo las gestiones a ver cuándo puede usted que venga acá a Portoflaca. Tengo muchos compromisos, muchas cosas que se unen con ustedes, la amistad, el respaldo que siempre hemos tenido a Portoflaca con ustedes, la solidaridad de los pescadores, de Olivo, de Julio, de Luis, de Tico, de todo, con el equipo de Portoflaca, conmigo, con todos nosotros. Siempre estuvieron al lado de nosotros en el pasado, con el nuevo liberal. Tenemos una relación, cuando me llaman, le digo, Olivo, no me pongas a llamar, llámame tú mismo, cuando creas que siempre te coge el teléfono, yo lo sabe. Siempre, el día que no puedo hablar de ustedes, yo quiero que ustedes sepan, que vean a Codopesca como un aliado de ustedes, no lo vean solamente como una identidad que lo quiere reprimir, veanlo como un aliado, como alguien que quiere enfrentar, eso no ha deseado el señor presidente de la República, que ustedes tengan una mejor forma de liderar. Los carnet del Seguro Nacional de Salud, aquí hay al lado de Olivo, y que entregué. Hicieron falta, es otra cosa, pero lo que mandaron al Estado y que pasaron en el sistema del Seguro Nacional de Salud, lo que vinieron a entregar, y aquí son los pecadores, los directivos son conscientes de eso. Los pecas no han hecho eso, los pecas tramitan. Porque cada entidad tiene su opción. Y nosotros, y mediados lo hicimos, y vinimos lo repartimos, lo que nos ayudó a hacer. Eso es lo que miramos. Yo le doy las gracias, a Dios, por estar acá, a ustedes, por la paciencia, por tomar su tiempo, por estar acá reunidos, en el diálogo. hay que poner la atención, hay que poner la atención, o pesca, tiene que poner la atención cada vez de Puerto Plata, porque es verdad que mueve 2.500 millones de personales a pesca. La pesca es largo, y como se mueve en Puerto Plata, la pesca no lo hace en ninguna otra parte del país. Todavía se juntan todas las provincias. En Puerto Plata tiene más pesca, más movimiento que las otras provincias. Por eso nosotros ponemos atención a Puerto Plata, por eso le decano cada vez que haya en Puerto Plata venimos, porque sabemos que demanda esa atención, y ustedes se lo merecen. Yo les deseo que Dios los bendiga.